que vuelve otra vez, se estrenó en el 2015 y vuelve este año y estamos emocionados aquí en Onda de ser, bueno, parte de lo que estamos patrocinando este gran evento, esta fiesta de las emociones. Y bueno, estamos hablando de cómo el marketing afecta la toma de decisiones. Nos estaba comentando Irene que eso es igualito que la salchicha del perro caliente, que marketing sin emociones no hay. La gente necesita emociones para movilizarse. Entonces, bueno, continuemos hablando de estas emociones. Definitivamente cuando nosotros estamos haciendo marketing y diseñamos esos anuncios o esas pautas donde queremos que la gente se movilice, estudiamos muy bien lo que se llama, lo que yo quiero que la persona accione, el cual es el call to action o esa llamada a la acción. Y claro, evidentemente para poder llamarlos a accionar tenemos que apelar a lo que son sus puntos de dolor. Y así suena feo, pero sí. Uno entender cuáles son las necesidades, cuáles son esas emociones que van a hacer que mi anuncio despierte un accionar en quien lo vea. Entonces, cuéntanos un poco tú, Irene, que estás más metida en este tema del marketing, cómo nosotros podemos, como, bueno, las personas que están escuchando, pequeños, medianos, empresarios, usar las emociones para vender más. Excelente pregunta, Isa. Fíjate, primero tienes que comprender muy bien al cliente. ¿Cuáles son esas emociones que están allí detrás? Les quiero poner un ejemplo. No es lo mismo la mujer que quiere productos de belleza porque quiere evitar, le da miedo envejecer. Entonces, se pone todo lo anti edad, anti arrugas, anti lo que sea, a la chica que quiere exaltar sus rasgos y su belleza. Entonces, ahí la toma de decisiones es diferente. Es realmente una mejor que otra, no, son cuestiones muy válidas. Hay gente que tiene miedo y por miedo necesita, por ejemplo, mecanismos de seguridad digital, poner una alarma en su casa. O sea, hay una emoción de base que básicamente está ligada a tu necesidad. Ahora, para vender más, tú puedes utilizar las emociones para crear una mayor conexión, Isa, para llamar la atención. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, tanto la marca Apple como, pues, todo lo que es Android, porque en verdad ahí no hay mucha diferenciación. Entonces, podrías ver cómo Apple, su comercial para el modelo del año, porque en verdad da igual, era muy emocional. Era la persona con unos globos, la conexión, la sonrisa, la pareja. Mientras que el comercial de Android, en este caso Samsung para ese año, era que era competitivo a nivel funcional. Entonces, uno es más válido que otro, no, sino que uno basó ya la relación que tiene existente con sus audiencias para recordar lo feliz que lo hace. Mientras que la otra competencia, pues, tiene como tarea convencer que es tan bueno funcionalmente como su principal competidor. Entonces, son herramientas que tú puedes utilizar dependiendo de tu nivel y tu categoría y el estatus en el mercado que estás. Otra cosa, por ejemplo, muy importante a nivel emocional, las ofertas. Cuando te lanzan esas ofertas y que solo por 24 horas vas a contar con, a ti te entra una cosa en el cuerpo. La urgencia, el sentido de la urgencia, eso se diseña, el FOMO se diseña. Te genera una sensación de angustia de que si tú no vas y ves lo que hay, a ti algo te va a pasar. Entonces, son básicamente facilitadores de conductas que tú deseas que ocurran. Dependiendo de tu categoría, van a haber unas más chéveres y unas, de repente, un poquito más cuestionables. Por ejemplo, también, todo lo que tiene que ver, hablaba un poco de la música, canciones como Caracas en el 2000. Son canciones cargadas de muchas emociones. Nadie habla si qué tan bailable es o si la calidad técnica de la cantante. No, era lo que decía, lo que evoca en mí. Sí. Y la melomerejo, que es de la misma artista, también. Ay, bellísima. O sea, tú sales emocionado. Yo, sí, me lo merezco. Quiero bajar el carro y salir cantando. Sí. Totalmente. Entonces, son una herramienta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más importante? Puedo hacer para llamar la atención, pero también son vitales para mantener la relación. Porque la gente suele recordar más cómo los hiciste sentir que lo que pasó. Yo puedo tener el mejor restaurante del mundo, con la mejor calidad en la carne o la hamburguesa. Si a mí me tratan mal, yo no vuelvo. Si esa persona a mí me recibe con una sonrisa y tiene un lindo detalle que me sorprende, que me alegra, pues va a generar un impacto muy grande en mí, que eso puede generar boca a boca, que es que lo recomiendes, o lo más deseable es que vuelvas. Entonces, son muchos instrumentos, son muchas vías para lograr que esa relación entre la marca, el negocio y tú como consumidor y cliente se mantenga en el tiempo. Y tan importante es que incluso me atrevo un poco hablar de estas polémicas de los dos restaurantes de cadena rápida de los pollos, como en una, muchas de las personas que lo comentan lo hacen desde, es que ese era el de mi infancia, es el que a mí me ha gustado toda la vida, pero es que ese es el que comía mi familia. Es más, la razón por la que muchos de los contenidos se hacen virales es absolutamente emocional, porque me alegra, porque me indigna, porque me molesta. La emoción puede variar, pero es una reacción emocional el que tú le des compartir, que tú comentes muchas de las veces. Así de importante es. Fíjate que la Intensamente 2 tiene nuevas emociones. Y entonces tiene ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza. A ver, te lo voy a dejar a ti, María Valentina. A ver, que también, y por supuesto, intentando comentar esto, cómo están mercadeando la película ellos con estas nuevas emociones, justamente. Claro, lo que están intentando es complejizar. Y también veo que hay un tema generacional, porque ya esta generación nueva, los chamos que tienen ahorita unos 20 años. Los que se aburren todo el tiempo. Los que se aburren todo el tiempo. No conectan de la misma manera que nosotros conectamos, o por lo menos que yo, que ya tengo mis 30, conecté. Ellos conectan mucho más profundo. Fíjate que ellos consumen contenido en donde las personas salen sin maquillaje, salen reales. O sea, ahorita la gente está conectando más con estas emociones, con la ansiedad, con la envidia. Las están aceptando, se están haciendo de ellas. Y esto me parece súper valioso. Creo que nosotros, que fuimos la generación que fue a terapia, ¿no? Una gente que tiene como 50, 40, o sea, de 30 o 50 años, han criado jóvenes mucho más conscientes de sus propias emociones, de sus acciones, del impacto que tienen en los demás. Y el hecho de que expliquen estas emociones como personajes me parece fabuloso. Porque la ansiedad genera un disconfort en un principio, pero también sirve para proteger. Cuando yo tengo ansiedad, cuando yo pienso que algo va a pasar, de repente no pasa, pero me preparo para esto. Y muchas veces no lo vemos tan claro. Ajá, Irene, ibas a decir algo. Me acabo de acordar de nuestra querida Sasha Fitness, que ella dice que ella fue gracias a su estado ansioso, que ella creó su marca y creó su imperio. Y yo, ay, Dios mío, porque a mí no me pasa lo mismo. Pero, a ver, es una manera útil de haber manejado un estado emocional que muchas veces nos avergüenza, que muchas veces consideramos... Bueno, lo mercadeó. Lo pudo mercadear. Mira, básicamente lo canalizó para poder llegar a cosas un poquito más aceptables, incluso para ella misma. Entonces yo cuando la escucho a ella decir eso, digo, ay, por favor, Irene, aprende, aprende. Pero esa ansiedad que tú estás hablando de este nuevo elemento de emoción que entra en la película, también mucho, como lo estabas comentando tú antes, a nivel del marketing se utiliza, por lo mismo del sentido de la urgencia. Yo tengo que generar una ansiedad. Entonces a veces se habla de que el marketing es manipulación. Hay un lado oscuro del marketing. Entonces es como que, bueno, ¿hasta qué punto es ético, es correcto que yo agarre a una persona y la estimule y le genere una emoción porque lo quiero llevar a actuar? O, ¿hasta qué punto lo estoy manipulando? O sea, ¿por qué le estoy creando esa necesidad, esa ansiedad de que, ¿sabes? Esa es esa presión para llevarlo a actuar. Entonces es como una línea delgada, ¿no? Entre que te quiero vender éticamente o te quiero manipular para lograr la reacción que estoy buscando para generar venta. Yo creo que en temas de mercadeo nos toca aprender todos los días. Porque de hecho no existe como un manual exacto como para decir cuál es la buena o mala estrategia. Es una realidad, Isa, que muchas empresas hacen una gestión para llamar la atención que no se corresponde con lo que te están vendiendo a largo plazo. O vende humo. En el mejor de los casos. Bueno, y tú mencionabas hace rato aquí en el corte otra gente que lo hace también en las redes. De acuerdo. Pero bueno, eso no se puede hablar en este momento. Eso no se puede hablar, pero perdón. Gracias. Quería agregar la cotufita. Lo siento. Sabes que soy periodista, soy impertinente. Bueno, pero a ver, es una realidad. Y es muy delicado porque evidentemente está jugando con la inversión de tiempo, con la inversión de recursos, que cada comprador potencial o consumidor invierte en adquirir lo que les haya vendido. Entonces, ¿ético? No, no es ético para nada. Por eso, de alguna manera, hay que ser como muy responsables de cumplir con tu promesa de valor. En verdad, ¿a qué estoy ayudando a la persona, no? Habrá, por supuesto, un grupo que estará insatisfecho porque nada es perfecto. Y habrá otro grupo que serán tus fans más fieles para continuar siempre contigo. Pero yo creo que lo más importante es ver el mercadeo como una gestión a largo plazo para evitar vender ese humo, Isa, porque la gente no se deja engañar tantas veces. Entonces, una vez, tú puedes haber sido muy popular, habrá generado mucho ruido, haces las primeras compras, pero difícilmente, si eso no era real, la gente te acompaña con unas ventas permanentes. Por eso el voto es emocional. Es otra cotufita, perdón. No, y le iba a decir, no has visto a mis pacientes porque tengo una que vuelve y vuelve y vuelve. Sí, tú te estabas riendo, María Valentina, porque te ha echado para afuera. Me dice que se acuerda de su travesura sana. Bueno, lógicamente que, bueno, primero yo he caído varias veces en eso de ser engañado varias veces. No, las personas tenemos una compulsión a la repetición innata. Total. Eso lo dijo Freud hace 100 años y, lamentablemente, no ha perdido vigencia. Consumir azúcar, por ejemplo. Y consumir contenido negativo, porque también a través de las redes, como nos emociona, también nos comparamos. Sí, chico. Estamos en un constante autosaboteo y una sensación como de insuficiencia, es lo que he visto. Voy a debatir. Me encanta. Por favor, por favor. Claro. Quiero, quiero. Pero es que, fíjate, justamente eso, ¿no? Tú dirás, bueno, el autosaboteo, el tema de prácticas. Oye, la persona que consume, por ejemplo, el cigarrillo, sabe que le hace daño. Pero es un tema de placer inmediato, de satisfacción inmediata. Entonces, yo creo que cuando hablamos de satisfacción, no necesariamente estoy hablando de la que debería ser. No te estoy hablando de la que a mí me gustaría, porque es la más sana para tu vida. No, te estoy hablando de placer a corto plazo, que incluso puede ir en contra a lo que pudiese ser a mediano. Bueno, y por eso la película incluye esas cuatro emociones nuevas, que son envidia, aburrimiento, vergüenza y ansiedad. Justamente, también te tienen que ponerlo feo. Tal cual. No todo puede ser alegría, tristeza. Yo por eso tengo expectativas con la película. Yo también tengo muchas, porque quiero saber cómo va a ser el aburrimiento. El aburrimiento es lo que más me llama la atención. Exactamente, quiero saber cómo va a ser eso, ¿no? Y la envidia. Mira, yo tengo una amiga mía, que es su mamá psicóloga, psiquiatra. Y un día chiquita se le ocurrió decirle a su mamá que estaba aburrida. Y le dieron un cachetón. Ay. Y de ese día más nunca se le ocurrió decir que estaba aburrida. Ya, pero la psicóloga le dio un cachetón. Ah, ok. Es un cachetón. Y más nunca ella te dice, mira, sí, vieja escuela, muy bien escuela. Pero ella jamás te dirá en su vida, yo estoy aburrida. Yo estoy aburrida, ¿no? Ella busca qué hacer. La mamá le dice, mira, muchachita, ¿cómo que aburrida? Y el aburrimiento es maravilloso, además. Tú dejas a los chamos aburridos, pero tiene la tabla en la mano. Obviamente no saben aburrirse, los niños. O sea, yo obviamente no estoy de acuerdo con la vieja escuela del cachetón, pero. Pero si llega un momento que yo digo, conchola, esto tengo algo que aprender. En el sentido de que cada vez que mis similes están aburridos, ok, es bueno. Ponte creativo. O sea, yo creo que esas cosas impulsan. Y saca papel, lápiz, creyones, un color, una tempera. Yo me la pasaba montada en una mata. Yo les decía, a mi época no había internet. O sea, se les cae el internet dos minutos y es como que se les cajó el mundo. Pero además dicen que están aburridos y tienen la tabla en la mano. Yo no tenía celular. O sea, es increíble. Es insólito. Es que a nivel neurobiológico, el scrolling, o sea, el pasar la tablet, es tan abrumador. O sea, para la corteza prefrontal, que no captas nada real. No haces una conexión, no haces un vínculo real. Estás solamente viendo, viendo, viendo. Por eso que los tres segundos tienen que ser impactante, porque si no, la gente no se para. Eso. Ese es el reto del marketing actual. Porque si no, la gente no para y entonces te aburres. Es porque es tanta información, tan abrumadora, tan, este, como, es como una ametralladora, yo creo. Mira, nosotros aquí, como comentó Graciela anteriormente, en Onda estamos promocionando esta película. Bueno, estamos emocionados de ser parte de ese estreno que va a haber. Y una de las cosas es que, bueno, hay un post que lo pueden ir a ver en arroba circuito Onda, donde se están rifando unas entradas para ver la película, etcétera. Y, bueno, para cuatro personas. Y cuando tú entras a las redes sociales, ve, le preguntan, para poder ganarte estas entradas, dicen, dinos cuál es tu personaje con el que te identificas y con quién vas a disfrutar esta película. Entonces, claro, tú ves a aquellas personas, tú dices, bueno, probablemente todo el mundo dirá alegría. Alegría, pero no, ha sido bonito y viene un poco con lo que hablamos al principio, que decían en un 60% con alegría, en un 30% con furia y en un 10% con todas las demás. Depende mucho de los ciclos, pero amo esta película. Y aquí vemos gente que dice, sí, bueno, furia es lo que yo más disfrutaría con mi chamo. Pero yo también, todo el mundo se dice, mira, no es necesariamente alegría. Hay gente que se apodera de la furia, hay gente que se apodera de la ansiedad, hay gente que dice, mira, sí, soy un poquito de todo. Entonces, yo creo que es bonito que la gente dice, sí, o sea, puedo aceptar que no necesariamente es alegría lo que debo o lo que tengo que estar sintiendo. Y yo creo que eso ha cambiado un poco con el tiempo, porque antes era como que yo tengo que estar bien. Ahora, bueno, está bien, no estar bien. Tal cual. Ha sido un proceso de educación emocional, creo que multitudinario, nos hacía falta. De hecho, la película, de alguna manera, lo incentiva. No sé si recordarán que hay como un panel, ¿no? De control. Sí, claro. Y en nuestra protagonista está alegría al mando. Alegría está ahí centrado. Pero, ¿quién controla el panel de la mamá? Tristeza. ¿Quién controla el panel del papá? Furia. Entonces, a ver, es parte de esto, ¿no? El cómo definitivamente todos somos proclives a sentir una cantidad de emociones, pero basta de etiquetas, se trata de una comprensión un poquito más integral para que podamos hacer algo responsable con ellas. Aquí realmente yo creo que la educación emocional, la inteligencia emocional, qué tan de moda. Ajá, y si era mi pregunta, ¿educa la inteligencia emocional esta película? Yo creo que sí. Porque pasa con visibilizar, con nombrar y darle un lugar a estas cantidades de emociones que generalmente las tenemos debajo de la alfombra porque no es chévere. La gente confunde educación, inteligencia emocional con estar siempre bien. Y eso es un grandísimo error. Aquí lo más importante es poder identificar para gestionar adecuadamente e incluso hacer algo útil con eso. Bueno, llegamos al final. Ahora sí, estuvimos conversando con María Valentina Maldonado.